Mamá, con el Algen te echamos de menos. Me dio pena cuando no llegaste el otro día. Yo veo cabros que viven juntos. Porque se mandaron un cóndoro. Pero ¿quién no? Ahí está la nueva, la famosa. Se arrancaba más de tres centros por hacer famosa. ¿Y hace cuánto que le gusta a ella? Desde que la vio. Mientras no haya juicio, no es mucho lo que se puede hacer. ¿Cuántas veces han estado aquí? Una. ¿Una? Sí, una. ¿Cómo lo veis jugando hoy en Barcelona de titular en el Camp Nou? ¡Revolución! Quiero que piensen en ustedes. ¿Qué ven? ¿Por la cuidad? Estoy seguro que podemos salir. No aguanto más acá. Siempre hemos estado los dos. ¿Tú crees que en cien años más alguien se acuerda de nosotros? ¿Nosotros quiénes? sueñan despiertos. Sueñan despiertos. Sueñan despiertos. Gracias.